Continuamos en esta edición especial en el año del Bicentenario y vamos a seguir con la expedición que fue Aster Huáscarán para llevar una bandera peruana de 400 kilos de peso. Todo el esfuerzo que esto significó lo terminamos de ver en el siguiente reportaje. Vamos ahora con uno de los homenajes más singulares y emotivos dentro de un encuentro frente a las costas de Lima entre centenares de nadadores peruanos y el emblemático Buca Escuela Unión. Gerson Taipe acompañó a estos deportistas en esta histórica jornada y este es Estampas, otra de las que acompañaron este año del Bicentenario y de celebración. Hacemos una pausa y volvemos. Las celebraciones que se dieron a lo largo del año del Bicentenario. Pues sí, nosotros ya nos despedimos hasta lo que va a ser el último programa de la mejor manera en familia o como usted quiera hacerlo. Muchísimas gracias además por haber estado con nosotros todo el año. Así que nos vemos en nuestra siguiente edición. Muchísimas gracias y feliz año.